Ahora sí, cuando Gaby me invitó a participar en este evento y me pidió que reuniese un equipo de poetas, me propuse hacer un texto, un poco pensando en las obras de Ivón. Ivón me envió un texto sobre lo que para ella significa la sierra, el páramo, la cultura precolombina. Y como colombiano, aunque mi acento no le parezca, fue difícil, por el tiempo y por lo que implica. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bonito y a ver qué os parece. No soy mármol ni caliza, no soy vidrio, no fui árbol ni raíces, fui silencios pariendo un jaguar que no tiene manchas, cobijando un niño que no tiene padres. Me llega desde lejos fuerte un eco, cada parte de mi cuerpo se retuerce como si la guerra estuviera aquí, pero estalla, pero estalla, pero estalla. Resuenan por el páramo como truenos de ochillidos de una madre que no sabe dónde están sus hijos. Solo sabe que anoche oyó ruido de fusiles. Otro rostro desaparecido, otro falso positivo, otra víctima de esta guerra de ricos contra pobres donde siempre murieron los civiles. Y yo, siempre quise ser guerrero del río Magdalena, orgullo chipcha, hijo de una sierra que perdió su magia con la llegada del odio y de los paramilitares. Hijo orgulloso de inmigrantes en cuyos ojos nunca hubo reparos por llenarse de callos las manos, pero sí por tener que callarse cuando caminando en el campo era mejor no preguntarse quiénes eran esos tipos armados que se llevaron de noche al campesino valiente que había ido a quejarse de que había sido expropiado. Hay en el hielo de los picos más altos un murmullo lleno de vida que está allí y se están muriendo porque se está olvidando que está allí. De mi tierra lejana solo me llegan voces de miedo, de actos atroces, de niños atrozos, de muerte en la plaza, de abuelas que rezan por cuerpos en pozos que nunca aparecen, pero nace a mago de torcerse su brazo, su trazo, no languidece. Mi abuela sigue creyendo que si vas con Dios, su virgencita te protege. Mi abuela sigue creyendo que si vas con Dios, su virgencita te protege. Y yo, yo no sé si soy colombiano, no sé qué soy. No sé si me definen las cuatro jornadas laborales que de chino hacía mi madre para alimentarme o que yo perdiese mi acento de pequeño para no desencajar en el colegio y siento que un poco así se siente esa tierra que aprendí a querer con el paso de los años. Siento que la sierra no sabe si la definen su riqueza en recursos naturales o si la definen las series de Netflix de narcos. Y siento que para mis parejas hablar de Colombia siempre ha sido hablar del sufrimiento que arrastro. Y no sé si hay algún colombiano que pueda hablar de su patria sin tener reminiscencias de llanto. Así que patria, gracias por nada, gracias por darme en herencia un pasado que aprieta tan fuerte en el pecho que volver a pisarte solo fue posible porque le prometí al amor de mi vida la segunda noche que vino a verme a mi lecho que la llevaría a ese infierno del que oyeron mis padres. Pero al volver, al volver vi que tras esa imagen de una tierra que arde había en sus bordes y si sabías mirar en todas sus partes un precioso paisaje lleno de personas gigantes que se habían hecho pequeñas debido al sesgo de mis ojos cobardes. Y es que nunca quise amarte, patria, por miedo a que me lastimases. Así que, amor, si aún puedo llamarte amor, gracias, gracias por ayudarme a enfrentarme contra todas esas partes tan bellas que descubrí que son bellas porque me diste el valor de enfrentarme a ellas. Así que, patria, si aún puedo llamarte patria, gracias por todo, porque si puedo quererte y puedo perdonarte no creo que nada en la vida pueda volver a dolerme, tanto como tú solías hacerlo.